¿Qué es la ley de Pymes? ¿Qué es la ley de Pymes? ¿Cómo se va a implementar la ley? Y que cuando la ley se reglamente, si quedan algunos bachos, algunas lagunas, algunas cuestiones por mejorar, que nosotros podamos estar sabiendo y conociendo y poder llevarlas de vuelta a Buenos Aires para seguir discutiéndolo. Con la gente de la ANAC ahora reuniéndome también por su cambio de gestión que le están proponiendo. Por el otro lado, comunicarme con algunos sectores de Cámara Empresaria con los que venimos trabajando hace mucho, la necesidad ya de consolidar el tema del juzgado federal en Iguazú. Hemos trabajado con el Ministro de Justicia Garabano, con Luis Pastori, lo hicimos ante él y ante el Consejo de la Magistratura a nivel nacional para que empiecen a activar esos mecanismos. Bueno, ha sido una serie de temas que son de absoluto interés de acá de la gente de Iguazú, que bueno, venimos, charlamos, discutimos, nos retamos un rato, vamos, seguimos trabajando y bueno, y así sucesivamente, me parece que es el modo que tenemos que estar comunicados con la comunidad de Misiones.